Despacito, tómate el cuerpo que tú despacito. ¡Mamu! ¿Qué haces, Coquito, mi vida? ¿Qué haces, mamu? Sí, Coquito, mi Coquito lindo, mi Coquito chiquitito, mi mamita. Ay, Coquito, tengo que preguntarte algo, mi amor. Hice ocho añitos, voy a... Te veo muy preocupada por el mamuto. Sí, mi amor. Ya la pusiste, mi amor. Es que estamos preocupados con tu papá, ¿viste? No, mamu, son cosas que no se hablan. Pero qué sé yo, ¿viste? Hay tanta oferta sexual, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Alguna chiquita que te guste? No sé, alguien ahí del barrio, del colegio. No sé, alguna amiga mía, qué sé yo. Yo siempre veo, chica, mamu, la verdad es que veo mamu en la cola para tomar el colectivo, la veo en el subte, la veo en todas partes. Yo no vivo en un tupper, mamu, ya. Ay, bueno, pero qué sé yo, no sé. ¿Lo hiciste o no lo hiciste, bebito? Bebé, cuente la mamuli luli. ¿Y tuti, tuti, tuti? ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo más cerca que le pasé, mamu, es bailar la alambada en un asalto. ¿La alambada? Sí, estamos bailando la alambada. Cuando de repente estaban ahí los chicos, me estaban gastando, porque yo le estaba abrazando, así, la estaba abrazando, las manos afuera. No, bebé, no, sos boludo como tu padre. No, 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 más cerquita. Bueno, yo no tenía miedo de pisarla. Cuando estábamos bailando, tenía miedo de pisar las patitas, mamu. No, no, no. Entonces, ¿no da que no estoy diciendo nada en la lista? No importa, pero escuchame, acá está tu madre. Soy un fuego. ¿Cómo no, no, no? No, no, no te pasé este fuego de madre que tengo. Soy como tu papá, que a la noche yo le hago, le hago y nada, nada, nada. Bueno, vamos, lo que pasa es que entre vos y Papucho es algo más, más amor profundo. Y lo que pasa es que yo soy muy fomosa. Queda feo que yo hable. Ya le me dio chica zorrilla ahora, pero que yo te hable así. ¿Cómo? No, pero... Pero escuchame. Ay, Coqui, no, 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 te digo. ¿Qué, mamu? Ay, vamos a tener que hacer algo con vos, Coquito mío, mi Coquito. ¿Qué cosa? Quiero que la pongas, Coquito. Yo te prometo... ¡Boludo! Yo te prometo, mamucha, que el día que la pongas, te vas a enterar. Pero con cuidado, hay que cuidarse, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Sí, obvio, sí. Podés confiar en mamita, todo lo que quieras, ¿eh, mi vida? Ay, yo quiero mi Coquito, amor. Qué lindo que es el amor. ¡Abravo, eh! ¡El amor! ¡Te diga!